Conforme a lo establecido por el artículo 75 Hola De la ley 26.000 Queridos argentinos Les pido 400 pesos Los datos científicos han probado Que estamos teniendo la mayor cantidad De trolos Debemos hacernos la paja Para evitar ser putos En las próximas semanas Quedarán suspendidas las actividades sexuales En forma presencial Solo se podrá acoger con personas especialmente autorizadas También debemos respetar la distancia de 200 metros Ventilar el culo Y garantizar la higiene de la pinja Mañana voy a acoger con Vladimir Putin Para garantizar la entrega de vacunas En los próximos días contaremos con cuatro dosis Para proteger a la población En pocas semanas más Habremos vacunado a la totalidad De siete personas Este esfuerzo Está financiado Por el aporte extraordinario De 100 pesos Lo he dicho muchas veces Yo no voy a ser solidario Nadie puede salvarse de la pandemia Olvidemos la salud de los argentinos Y de las argentinas Gracias a todos y todas Ponto Gracias por ver el video Gracias por ver el video